El programa de labor social denominado Servicios que transforman a tu comunidad estuvo durante toda la semana en la comunidad de Tinún, Tenabo y este viernes 22 de enero el presidente municipal José Francisco López Q arribó a la junta municipal para constar las mejoras de imagen que se lograron con el servicio social que realizaron los departamentos de servicios públicos y agua potable.